liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad de la santísima trinidad dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cantad y alabad al señor él nos ha dicho su nombre padre y señor para el hombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor hijo del padre hecho hombre cristo señor es su nombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor divino don para el hombre santo espíritu es su nombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor él es fiel y nos llama él nos espera y nos ama vida esperanza y amor salmo 112 antífona gloria a ti o dios único en tres personas iguales antes de los siglos ahora y por toda la eternidad alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se trabaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria a ti o dios único en tres personas iguales antes de los siglos ahora y por toda la eternidad salmo 147 antífona bendita sea la trinidad santa y la unidad indivisa démosle gracias porque ha tenido misericordia de nosotros glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendita sea la trinidad santa y la unidad indivisa démosle gracias porque ha tenido misericordia de nosotros cántico de efesios antífona gloria y honor por los siglos al dios uno en tres personas padre y hijo y espíritu santo bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria y honor por los siglos al dios uno en tres personas padre hijo y espíritu santo lectura breve romanos capítulo 11 qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de dios qué insondables son sus juicios y qué rastreables sus caminos quién ha conocido jamás la mente del señor quién ha sido su consejero quién le ha dado primero para que él le devuelva él es origen camino y término de todo a él la gloria por los siglos amén responsorio breve bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcemos lo con himnos por los siglos honor y gloria al único dios ensalcemos lo con himnos por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcemos lo con himnos por los siglos cántico evangélico antífona gracias a ti señor dios gracias a ti trinidad única y verdadera dios único y supremo unidad única y santa proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias a ti señor dios gracias a ti trinidad única y verdadera dios único y supremo unidad única y santa preces glorifiquemos a dios padre que por el espíritu santo vivificó el cuerpo de su hijo para que su carne resucitada fuera fuente de vida para los hombres y aclamemos al dios uno y trino diciendo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre todopoderoso y eterno envía tu espíritu consolador en nombre de tu hijo sobre la iglesia para que la conserve en la unidad de la caridad y de la verdad perfectas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo manda señor trabajadores a tu mies para que hagan discípulos de entre todos los pueblos y bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo los confirmen en la fe verdadera gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ayuda a los perseguidos por causa de tu hijo que el espíritu santo hable por ellos como jesucristo nos prometió gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que todos los hombres señor te confiesen como único dios en tres personas y que vivan en la fe en la esperanza y en el amor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre de todos los vivientes tú que vives y reinas con el hijo y el espíritu santo recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino gloria al padre y al hijo y al espíritu santo digamos ahora al padre movidos por el espíritu santo que ora en nosotros la plegaria que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios padre que has enviado al mundo la palabra de verdad y el espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable concédanos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna trinidad y adoramos la unidad de tu majestad omnipotente por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén o ну o o o o o ¡Gracias!